Termina el partido, gana Pelican, hace las tres cifras y tenemos a Jaime del Faro, viene de San Carlos y quiso jugar con los Pelican, bueno y aquí hoy su primer partido, primer gran victoria. Bueno, primeramente darle gracias a Dios que me permite estar acá y no, no, pues muy agradecido con la organización que me da esta oportunidad de poder jugar acá en Punta Arenas, yo originalmente soy de San Carlos, crecí y viví toda la vida ahí, hace un año me moví a Nicoya y ahora estoy acá, pero muy agradecido con toda la organización, el equipo que me recibió súper bien y sobre todo con la afición. Según tengo entendido llegaste acá el miércoles y en estos días te aplicaste al equipo. Bueno, sí, el miércoles de hecho llegué a Estados Unidos, tengo dos, tres días de estar acá, pues ha sido un periodo muy corto de adaptación, tengo, pues ha sido, no voy a decir qué complicado, el calor, el equipo, nuevos jugadores y todo, pero gracias a Dios siento que me ha logrado acoplar y me siento respaldado por todas las personas de acá. ¿Qué te parece el ambiente acá? Me encanta, yo nunca había vivido esta experiencia, creo que es la mejor afición de Costa Rica. ¿Qué te hizo querer jugar con Pelican? Bueno, por supuesto, la hazaña del año pasado, campeones nacionales y pues yo creo que siempre queremos jugar con los mejores jugadores, creo que esa es la idea, entonces, por eso.